Bueno, la verdad que estamos muy contentos, para nosotros es muy importante que una institución pueda tener esta cantidad de años. Eso marca también, digamos, una tendencia de lo que significa, digamos, para la provincia tener una entidad de esta característica que agrupa muchísimas entidades, desde centros comerciales, empresas de servicios, industria, ¿sí? Tenemos, digamos, una diversidad de actividades dentro de la federación. Así que hay muchas cámaras involucradas, digamos, a las cuales la federación generalmente las está representando a través de la actividad gremial empresaria. Ya han empezado con distintas actividades, digamos, sabemos que el lunes una actividad virtual importante. Sí, el lunes fue, digamos, el acto académico, por decirlo de alguna manera, el acto formal, que fue para los directivos, para las cámaras que lo integran y también algunos invitados especiales, que tuvimos la participación de gente de gobierno, de Ministerio de Producción. También tuvimos algunas entidades, digamos, como la CAME, como la CAC, digamos, que son entidades nacionales, donde nosotros también estamos agrupados. Y muchos invitados de distintos sectores, ¿no? Comercio, turismo. O sea, tuvimos muchos invitados también que nos acompañaron y la verdad que estuvimos muy contentos de poder recibirlos. ¿Estas actividades continúan? Sí, sí, sí. En el marco de los 80 años hemos designado una serie de actividades. Justamente en el día de mañana se lleva a cabo la primera, se está difundiendo por nuestras redes. Les pedimos que nos sigan a través de nuestra web de Federación Económica de Entre Ríos. También nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Así que ahí estamos difundiendo las distintas actividades que vamos a realizar. ¿Esa de mañana, por ejemplo? La de mañana es con el economista Claudio Suchoviki y son actividades abiertas. Esto es lo importante, por eso les pedimos que nos sigan a las redes para que puedan inscribirse y puedan participar de estas acciones. Es importante, digamos, que puedan tener este tipo de entrevistas, digamos, y de conferencias tan importantes a nivel nacional para saber también cómo estamos en el contexto económico de lo que nos está tocando vivir en este año. Gracias por ver el video.